Música Amigos de De Boca en Boca y de Gris Manos, tengo la invitación a la boda de una famosa que se nos casa. Y miren que está al lado mío María del Mar, pero baño, Dios mío, hello, te casas, no lo puedo creer. Yo, yo no lo puedo creer, pero bueno, estoy muy emocionada y he venido rapidísimo, hoy es día de entrega de invitaciones porque estoy con el tiempo ya, entonces vine a entregarte a ti, a Marlito, a todos. Mira, yo creo que cuando uno se enamora no tiene que pasar uno, dos, tres, cuatro años. Si te quieres casar, no hay poder humano que no quiera, entonces principalmente nosotros nos hemos enamorado, nos hemos comprendido y bueno, y vamos a tomar la decisión de casarnos. Pase lo que pase, pero yo sé que hay que estar positivos, la ley de la atracción tiene que actuar y vamos a hacerlo bien, vamos a estar bien. ¿Cuánto tiempo llevas esta relación con tu novio? Y bueno, 11 meses. ¿11 meses? Después de 11 meses han decidido dar este paso. Imagínate, después de 11 meses decidir a dar este paso, pero aquí estamos. Esta es la invitación para mis amiguitos aquí y bueno, va a ser el 22 de abril, va a ser civil, voy a lucir un diseño mío. Te casas ya en prácticamente una semana, dos semanas. Imagínate. La gente se puede preguntar si es que estás embarazada. No, para nada, estoy un poquito subida de peso porque él come, pero no tienes idea cómo come, Miguel. Tú al lado de él te haces así. Yo dije, 20 libras subí, entonces no, ya bajé, estoy bajando en ese proceso, hasta con un nutricionista, todo, porque tiene que quedarme el vestido. Así es, el vestido que será diseñado por tus manos. Así es, queremos agradecerte María del Mar y por favor, pele el ojo, porque aquí dice el señor Miguel Cedeño y hermana, no como otros que se colan. Yo sí estoy invitado, así que cuidadito, vas a alquilar el terno por gusto. Saluditos a De Boca en Boca, gracias por la invitación. Es terrible, es terrible, pero bueno, tú siempre vas a estar invitado a todo lo bueno mío. Te mando un beso a ti y a todos ustedes del estudio. Para De Boca en Boca, Miguel Cedeño.